La música es vida, la danza es pasión, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La música es vida, la danza es movimiento, son pura emoción. La danza es movimiento, son pura emoción. La danza es movimiento, la danza es pasión. La danza es movimiento, son pura emoción. 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 La danza es movimiento, son pura emoción.